Bienvenidos a Personas No Gratas Revista Radiofónica con el rock y música alterna de Iberoamérica mi nombre es Armando Piz que nos saluda desde el Estudio No Grato acá en la Ciudad de Guadalquia de México saliendo probablemente a la gente que ve este programa a través del canulario y pues continuamos con este resumen de lo acontecido de 2019 en Personas No Gratas en cuanto a escena de aerocaida así el resumen de los mejores vídeos transmitidos en este programa en Personas No Gratas TV y bueno este recordarles que pues no son todos los que están y están todos que son son bandas que se transmitieron y que muchos ya buscaban el podo de Personas No Gratas este para darse a conocer aquí este programa y pues vamos a ver por bloques estos vídeos este pues ya que no quiero hablar mucho pero les quiero presentar de bloque de de estos vídeos de la escena de caída en personas no gratas empezamos en bloques este vamos a empezar el primer bloque de tres vídeos de ya que son 12 vídeos este y bueno vamos veremos primero en el vídeo de viste cómo flotar el de espera a los lobos en la fortaleza y el primer lugar tenemos el vídeo del coco canción número 11 tres de los mejores vídeos que se le hicieron personas gratas en 2019 y pues disfrútenlos a dónde van todos al morir a dónde van que no me llevan a mí que no ven que estoy cansado de esta vida de este dolor de este odio que me te acome hasta lo más tono de mi ser y allí algún día te seguiré a dónde van todos al morir a dónde van todos al morir a dónde van que no me llevan a mí a mí que no ven que estoy cansado de esta vida de este dolor de este odio que me te acome hasta lo más tono de mi ser y allí algún día te seguiré quiero ver Estoy cansado de esta vida, de este dolor, de este odio que me echa a comer hasta lo más hondo de mi ser Y allí algún día te seguiré Y allí algún día te seguiré Y allí algún día te seguiré Cosmonautas flotando en la inmensidad Si tú quieres, haremos un viaje astral Cosmonautas flotando en la inmensidad Lloras con el retrato de tu hermana mensal Se ha convertido en madre Hoy viaje ácido Cosmonautas flotando en la inmensidad Si tú quieres, haremos un viaje astral Cosmonautas flotando en la inmensidad 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 Gracias por ver el video 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 Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Y te llevaste Y te llevaste al fin Mi hambre y sed Te fuiste Te fuiste Y te llevaste al fin Mi hambre y sed Te ha sido Es lo que solo hiciste Una vez bien Por fin Por fin te fuiste Por fin te fuiste Te fuiste Hoy que no queda ni una gota de aquel mar Hoy que tu boca Hoy que tu boca no provoca Que me tiemblen las rodillas Hoy que ya estás convencida Que no soy el que creías Ay Hoy que mis manos y tus pechos Hoy que se volvió incorrecto Hoy que se volvió incorrecto Rimar tu nombre en mis versos Hoy que son heterogéneos Mis virtudes y tus sueños Ay Ya no es necesario Fingir que no estás Ya no es necesario Que taches con todo el aburrimiento El calendario Me voy de tu lado Que importa si tu Perdiste en los lados No importa que yo Perdí en un volado Perdí en un volado Hoy que las cosas no podían ir más mal Hoy que se rompió el hechizo Hoy que el telón está en el piso Es más sencillo hacer de cuenta Que nunca nos conocimos Ay Hoy que el manzano del Edén Está agostado Hoy que por fin acreditamos Que ni tu ni yo perdimos tanto Hoy que ya se nos olvidaron Las fechas y los cumpleaños Ay Ya no es necesario Ya no es necesario Fingir que no estás Ya no es necesario Que taches con todo el aburrimiento El calendario Me voy de tu lado Que importa si tu Perdiste en los lados Perdiste en los lados No importa que yo Perdí en un volado No importa que yo No te lo sé No te lo sé No te lo sé Si te lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es lo que vivo, empecé a vivir, lo que me quiero llevar, a gritarle al mundo las ganas de vivirte. De amarte y de llorar, aun cuando me dejaste con el alma rota. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Hoy me sumerjo en un mundo eterno, buscando la oscuridad que hay dentro. Todo lo que tengo es nada, te lo di. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Porque todo lo que tengo es nada, te lo di. Estas escuchando personas no gratas Aliciente para ustedes y que les siguen echando ganas en su música Es un granito de arena que esperemos que quizás sea bueno que algunas sesiones se hagan lo propio Pero ya de una mejor manera Y que sea también a todo la cinecaída Porque pues a veces se basa en cierto grupo Bueno, pues continuamos con este bloque Donde veremos otros tres videos de acreedores a lo mejor De 2019 en cuestión de videos de manogratas Empezamos con Annick Que grabó el video llamado Una de vampiros Ella se puso una razote para ellos Y pues para la gente que tuvimos ahí de extras en el video Por ahí apareció yo como panza Por ahí en algunos rechazos aparezco yo junto con otros amigos Y bueno, chequense el gran video Y bueno, posteriormente veremos a Manimal Con su video Adversity, Diversity También un gran video Hecho por los Manimal Y pues cerremos este bloque con una gran banda también Los Gunnipolls Que también este Ahorita creo que están en Standby Hay unas cuestiones como banda Que ahorita están un poco movilones Pero aún siguen en la lucha Están dando a conocer cosas de poco a poco De hecho ya debemos hacer un tema de Night Station Ahora en diciembre parece Y bueno De los Gunnipolls vemos el tema Frost En esto que es Personas Nuevas Taz TV Mejores videos del 2019 Aquí en este programa ¡Suscríbete al canal! 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 Un horn and head, only five gallerines, body and saturated blood. Drakenjoy at Malabru without a hedge Now he one of those who'd rather fight and switch If you bite in one mix, enjoy it less Try my new non-carbonated mess My ribonflavin flavored, non-carbonated, polyunsaturated blood It's ribonflavored flavored, non-carbonated, polyunsaturated blood It helps promote perspiration all day Non-carbonated, only unsaturated blood It put bad blood in ghouls, Hawaii, our group had 21% fewer fans Only unsaturated blood I gotta tell you, it makes a great blood in marriage Frank, you oughta try one of these things Let's go! Rainbowflavored flavored, non-carbonated, polyunsaturated blood It makes a rainbowflavored flavored, non-carbonated, polyunsaturated blood I get in ribonflavored flavored, non-carbonated, polyunsaturated blood ¡Gracias! 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 I'm going nowhere with you You gotta understand it If tonight it's just as two Don't expect me to be glad You're an element stuck in my ear You're the words I write and I hear a sea I want you to disappear You're the shit I don't feel safe If we see you lonely at night We can gather and just go away I can see if you're lonely tonight Won't you take me to your shed? If you see me lonely at night We can gather and just go away We will feel the frost of the night Won't you take me to your shed? I'm heading all over with you We both understand that There's no escape from us two Let's murder we come past Now we're riding on this trail We can just go and disappear Don't you mind for what comes ahead? We are two now, we'll be safe If we see you lonely at night We can gather and just go away I can see if you're lonely tonight Won't you take me to your shed? If you see me lonely at night We can gather and just go away We will feel the frost of the night Won't you take me to your shed? If you see me lonely at night Won't you take me to your shed? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aman, What shall you say? Now to the tone of your more scare Aman what shall you say to me? Oh, amen, what do you say, amen, what do you say to me? I'm your valour 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 There are no people with good acts There are no people who want to help There are no people with good acts This is my you This is my you There was a lot of fear for us I ain't gonna say there is night after day Heaven is dark Heaven is dark Think of hell Hidden there is no Mocturals Oh, yes Your name is dark And I'll lay down Oh, yes Or, yes It's my girl And then I'll be cold I hold hell I'm your valour This is the day ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!